¡Espera! ¡Gohan, tu almuerzo! Lo siento, es que la línea entre la comida que se prepara en una cafetería escolar y la que se prepara en una prisión es muy delgada. Gracias, mamá. Eres la mejor. Y perdón que tengas que viajar 965 kilómetros. No te preocupes. Tengo el mejor vehículo de toda mi clase. ¡Nube voladora! ¡Hasta luego, mamá! Siempre escucha a tus maestros y recuerda, todas las mujeres mienten. Siempre serás mi bebé y nunca vas a crecer. ¿Yo cuándo iré a la escuela? Cuando tu padre vuelva a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!